Va a ser a partir del día hoy martes hasta el día viernes de 8 de la mañana a 14 horas. Bien, de 8 de la mañana a 14 horas. ¿Qué es lo que se va a atender? ¿Cuál es el servicio que va a tener la comunidad? Bueno, en este caso el Estado de Antubarrio llega en un formato reducido, sí, que es con la presencia de los organismos que siempre son más demandados. Entonces, RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, para lo que es la tramitación de DNI, ANSES y Desarrollo Social para lo que es Orientación Social al Ciudadano. Bien, perfecto. ¿Hoy hasta las 20 horas me decís que van a estar? No, hasta las 14. Perdón, hasta las 14. Hasta las 14, perdón. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. ¿Esto es por orden de llegada? Esto es por orden de llegada, a las 8 de la mañana se les da los numeritos. Obviamente son números distintos, ya sea para DNI son unos números y otros números son para ANSES. Por lo general la gente hace una fila única, si después ellos se dividen para DNI y para ANSES, bueno, y si no los dividimos nosotros. Pero es por orden de llegada, se les da los numeritos. Nada, que sepan también que vamos a estar hasta el día viernes, entonces que por ahí no se dejan tan temprano porque a la mañana está muy frío. Entonces, que sepan que vamos a estar varios días acá. Bien, bien. ¿Y cómo está siendo la concurrencia? La verdad, mucha gente. Yo llegué acá a la plaza aproximadamente a las 7 y cuarto de la mañana y ya habían más de 100 personas. Así que contentos porque, bueno, porque la gente realmente nos recibe ansiosos y se acerca y hay mucha convocatoria y la verdad es que la recepción fue muy buena. Bueno, muy interesante entonces, muy interesante. Así que le pedimos a la gente que se acerque. Sí, sí, que estamos acá para ayudarlos a evacuar consultas si las tienen y, bueno, acá estamos. De 8 de la mañana a 2 de la tarde nos van a encontrar acá. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera contar, estimada? No, sobre todo que, bueno, que se acerque, que los vamos a estar esperando, que si tienen dudas, consultas, acá serán informados. Así que, bueno, eso más que nada. Muy bien. Que sepan los horarios, que es por orden de llegada, que se hace fila y, bueno, más que nada eso. Gracias, ¿eh? Muy amable. No, muchas gracias a ustedes.